Muy buenas a todos, desde HamnoobisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo del Total War Warhammer 2, la campaña con los altos elfos Bueno chicos, he hecho un par de cosillas Que no habéis visto, vale, he hecho una confederación Con la facción que había aquí, ahora estas dos ciudades son mías, vale Tengo que cuidar sobre todo esta porque me parece que es súper importante, esta también, pero en menor medida Tengo que tener cuidado porque ahora todos me van a reducir El afecto, como queréis llamarlo, vamos a estar peor, las relaciones diplomáticas, vale Tenemos que tener cuidado también con este Bueno, está en desgaste, así que no me importa mucho Tengo aquí un hombre con un par de caballos aquí que va a apoyar a esta ciudad para la batalla Este de aquí, vamos a esperar varios turnos hasta que se recupere todo Mira, es que la unidad que más tarda son 6 turnos Así que vamos a pasar, a ver si pasa algo importante Tenemos excedente de población en Safari Que está por aquí abajo me parece, si no me equivoco A ver, tengo que tener cuidado con este ejército de aquí, con esta facción de los elfos oscuros Porque si no me va a hacer muchísimo daño Es muy grande, tiene muchísimas ciudades conquistadas por ahí detrás Y Safari, vale, Safari está por aquí No, en realidad no, Safari está por aquí O no, no sé dónde está la verdad Vale, esto es lo que me da fragmentos Vamos a poner muralla aquí En... ¿Dónde es? En reposo de... ¿Dónde está? ¿Dónde estábamos? Aquí, en torre de... de Elysian Vamos a poner aquí muralla, ¿vale? Esto lo metemos Atacamos directamente con esto Vale, tenemos todo esto Y vamos a lucharlo, chicos Así que ahora nos vemos Vale, chicos, ya estamos aquí Vamos a nacer aquí, ¿vale? Ya que vienen nuestros refuerzos por aquí Vamos a nacer aquí Que además estamos cuesta arriba Así que nos viene genial A ver, por aquí viene el ejército Ahí estamos Vale Vale, vamos a ver Ya está todo Más o menos, ¿no? No, falta todavía bastante Bueno, bastante Falta un poquillo todavía Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, ya está, vale Vamos a coger... Estos Estos Y estos Y estos los metemos en el 4 Venga Tenemos dos generales Así que vamos a aprovecharlos Vamos a quitarlo de esto Esto Vamos a poner en el 1 esto Y con la caballería Vamos a ir... Perdona Aquí Con la caballería Vamos a ir explorando A ver por dónde vienen los... Los enemigos Que digo yo que vendrán de por ahí Pero bueno, vamos a mirarlo Y vamos a avanzar un poquito más Por aquí Vale A ver, nos quiero poner más o menos bien Vale, bien Me he equivocado de unidad Así Y la 4 Aquí Vienen los dos de la 4, ¿no? Digo yo Vale A ver Este que se vaya para acá Este que se vaya para acá Estamos atacando nosotros Así que en teoría ellos no se tendrían que mover O sea que estarán por ahí No, aquí termina el mapa Pues no sé Ahí están Vale Aquí están Vamos a meter en el bosque Aunque me lo hayan visto Pero bueno, da igual Vale, rápido Tenemos que coger esto de aquí Vale A ver, velocidad normal Sacamos los caballos Para que se distraigan un poco con los caballos Mientras que terminamos de coger posiciones aquí Vale Cogemos este para acá Uh, no se lo esperaban, ¿eh? Ay, es que pensaba que era la artillería Tú Pero no, la artillería está aquí Vamos a ir a por la artillería Y nos vamos también por aquí Ah, están terminando de colocarse Que es lo que quería realmente Vale, vamos, vamos, vamos Venga, por Dios A por este A por estos Me da igual que muera la caballería, ¿vale? La he reclutado únicamente para esta batalla, ¿vale? Vamos a avanzar Tranquilamente No sé por qué cuando cojo los generales De forma individual No me hacen ni un puñetero caso Pero bueno Vale, lo que cuenta es Poder matar la La artillería Que es lo único que me interesa aquí Madre mía, son muy lentos mis elfos, ¿eh? Vale Vamos a llevar este aquí A este que dispare Este por aquí Vamos a llevar este aquí Vamos Vamos Este aquí Este aquí Y vamos a manejar manualmente Los arqueros Que vamos a disparar primero A este con todo Nuestra caballería ha perecido Ha muerto Ahora volverá Porque todavía le quedan muchos soldados Vale Estamos haciendo daño aquí Vale Vamos a por estos Y esta caballería Está a puntito de volver A ver si vuelve Para poder matar A los arqueros de ahí en el fondo Vale Ya vuelve Para allá Venga Vamos a ir por aquí Mejor Venga, vamos Vale Vamos A ver La caballería está aquí Esto es Artillería, tío Qué pesadita Vale 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 Bien Vale Cargada Venga, le quedan tres hombres Tío Venga, vamos Vamos, vamos Dos, 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 dos Venga, uno Uno Vamos Vamos a cargar por aquí La espalda Y aquí también Vamos, vamos, vamos Disparamos a este Venga, cambio de Vamos, vamos, vamos Sacamos la caballería Aquí también Y cargamos a este Venga Están con los arcos Nos llevamos a la caballería Estamos haciendo fuego, amigo Vamos, vamos, vamos Está a puntito de morir Última carga heroica Con nuestra caballería Vale Esto por aquí Y este Por aquí Y estos dos Vamos a cogerlos un poquito más por acá Y estos dos A Y Venga, vamos Sacamos A ver Madre mía, eh Qué batalla tan encarnizada En realidad está siendo una batalla muy A ver Dispara tú aquí Vale Vamos a ponerlos así Vamos a ponerlos así Uh, nos disparan ¿Qué nos ha disparado? Victoria Vale Vamos a cargarnos del De este hombre Vamos Vamos Que no se vaya Creo que se va a ir Pero bueno Vamos Se va a ir Tío Qué pereza En fin, chicos Victoria Nos vemos en el mapa de campaña Vale, chicos Ya estamos aquí Vamos a dar Reabastación de unidades Simplemente por el hecho De que vamos a volver a atacar Ahora a este hombre El problema Que ahora le ataco Con la unidad Que tiene solo dos de caballo Y eso va a ser muy difícil Que lo gane Tan difícil Que me lo da como perdido Así que lo vamos a Oh, lo he ganado Perfecto Bueno, me da igual O sea, este ejército Lo vamos a Lo vamos a A deshacer ahora No me No me importa mucho Que no ganase Vamos Aquí estamos Porque esto solo lo había De hecho para esta gente De aquí Y ya está Vamos a ver Vale Vamos a subir de nivel A ver si se puede subir Algo de nivel aquí Vamos a hacer la muralla Y aquí no podemos hacer nada Aquí sí podemos hacer algo Vamos a hacer algo De economía Esto me da Uff Ingresos más 100 Eso me mola demasiado Vamos a hacer esto aquí Que necesitamos ahora mismo Un poquito más de economía Tenemos muy poco dinero Generamos Bueno Algo normal Tampoco nada del otro mundo Y esto vamos a ver Si podemos Reclutar Algo Esto es una ciudad Y tiene Creo que no tiene Muralla Vale Pues vamos a reclutar aquí Otro caballero Otra caballería Perdón Y más adelante Volveré aquí Vale Porque voy a tardar menos Volveré a esta zona de aquí Para reclutar Con esta Con este ejército Infantería Vale Tengo solo tres De infantería Es demasiado poco Así que Vamos a ver Tenemos que hacer algo Por estas zonas de aquí Ya que no tenemos Que no puedo hacer nada Porque no puedo Ni reclutar No puedo ni reclutar Infantería No tengo nada De infantería Aquí Esto me da Guarnición Que también La voy a necesitar Pero voy a necesitar Sobre todo Algo que me dé Que me dé Unidades Para el ejército Que me dé Ejército Básicamente Vamos a pasar de turno Chicos Pasamos Y a ver Que es lo que pasa Atención Porque con lo de Vale Ha conquistado esa ciudad Pensaba que me iba a atacar a mi Que no lo tengo En velocidad rápida No se porque Vale Piratas Los piratas se van Contra esta facción Me pidió mi amiga Que me uniese Contra Vamos Que me uniese A la guerra Y la rechace varias veces La verdad Vale Estamos todos perfectos Esta unidad está aquí Vamos a atacar A ver Vale Lo vamos a mantener en asedio Lo rodeamos un poquito Pero no vamos a guardar Lo vamos a rodear Un par de turnos Porque vamos a hacer una cosita Que cosita es Vamos a ver Necesito hacer Subir Esta ciudad Al nivel 3 Me falta solo dinero Vale Siguiente turno puedo hacerlo Vale Pues Puedo hacer algo más Algo de diplomacia Vamos a ver Está empeorando Esta está mejorando Alianza militar La aceptan Perfecto Ya tenemos alianza militar Nada A ver Empeorando Empeorando Tiene que haber aquí algo Que me ponga Que x turnos Durante x turnos Me va a estar empeorando La relación con mis compañeros Con mis Con la misma facción que yo Menos 40 Durante Madre mía Menos 40 Y orden público Menos 8 chaval Bueno Menos 8 Más 5 Bueno Tenemos un déficit ahí De 3 Pero bueno No pasa nada Vale Aquí tenemos más ingresos Sé que me dijo Un suscriptor Que no hicies estos edificios En las ciudades pequeñas Porque ya O sea Me dijo que no se podían terminar De completar y tal Ya lo sé Lo que pasa es que Estos edificios O sea Me dan muchísimo dinero Me dan mucho más que Que este Bueno No creas Lo que pasa es que Espérate Pensaba que me da más dinero Pues no No me da más dinero En realidad Bueno es que tengo los dos Así que me da igual Aquí no quiero tener nada Aquí lo único que quiero es economía Y es el Me parece que es el único edificio Que me da dinero Con el Junto Con la El artesano El fico Y todo esto Porque este no me da dinero Bueno este me da Ingreso más 10% Pero bueno Por eso me lo Lo tengo ¿Sabes? Para que me dé Que por cierto No lo voy a hacer Porque quiero mejorar La ciudad esta Así que vamos a pasar De turno Pero vamos a ver Influencia más 2 Coste de construcción Menos 15 A todos los edificios Más orden público Más 4 Vamos a poner este rito No mierda No No Que hay que pagar Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que era pagando Los ritos Y venga Pasamos de turno Que cagada La lía petarda Vale A ver No pasa nada Vale Tengo Un nuevo héroe Vale Pues este lo voy a llevar A mi ejército principal Mira Misión asignada Consigo realizar cualquier acción De héroe Vale Vamos para acá Vamos para acá Y ya puedo mejorar La ciudad esta Era Esta ¿no? Sí Vale Mejoramos la ciudad esta Son 4 turnos No puedo mejorar Nada más ¿Verdad? Este ejército De aquí Hay que sacarle ya No me hace nada aquí O sea Sí me hace algo Porque no quiero que Vamos a ir a por eso Aunque tarde el 3 turnos Vamos a ir a por eso Porque probablemente Me dé pasta Y vamos a ver ¿Qué hacemos? Nada Vamos a esperar aquí Un par de turnitos más Esto todavía está recuperándose Pero bueno Estoy investigando esto Esto tampoco puedo hacer Mucho más No me deja De seleccionar una facción No entiendo por qué Es decir La doy Uy pa Doy a esta facción Está en guerra contra esta Pero ¿por qué no me deja Seleccionarle? O sea No me deja No sé No sé cómo se hace O sea En el anterior sí que sabía Cómo era Pero en este No entiendo por qué No me deja No sé Es absurdo No sé Vamos a pasar de turno Si alguno lo sabe Que me diga cómo se hace Porque no entiendo Por qué no me deja Porque estoy además Poniendo la facción A ver No está en guerra Conmigo esta facción A lo mejor es porque Tiene que estar en guerra Con los dos El enemigo ha comenzado Un ritual Mierda tío Los objetos del caos Llegan hasta el rápido Luego despacio Y luego rápido otra vez Agitados como el corazón De un ratón Al empezar Tienen una cantidad mínima De 350 fragmentos De monorito Oh ¿Qué puedo hacer El este? ¿Qué lo ha hecho tú? Pues en una tierra lejana Comienza un ritual Su poder afecta al vórtice Y lo distorsiona Pero aún podemos actuar A ver Cómo podemos actuar Vale O sea Me imagino que se irá Ah pues no Averigua dónde están realizando el ritual Y ataca antes de que la acabe Misión El control del vórtice No debe caer en manos enemigas Buah pues están actuando Están No llego ni de coña Pero que están en cuenca ¿Sabes? Lo puedo iniciar Mientras el ritual Está teniendo el cabo Estos asuntamientos Serán nominados Como lugares para rituales Y deberán ser defendidos Frente a las incursiones enemigas Lothren Uff Espérate tú Que se ha pirado Espérate A ver Lothren El templo de Ah Uh No tengo aquí nadie En serio Esto también Vámonos Aquí Eh Atacamos Nos vamos Y vamos para K Vale Vamos a ir ¿Cuáles eran las otras? Lothren Eh Vamos a crear aquí un ejército Ya está Eh Resistencia a los proyectiles Velocidad Ataque Cuerpo 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 Bueno No me importa Vamos a reclutar ya Gente Cuatro aquí Y el otro ¿Dónde era? Tarsario Buah No Este ya está Uff Este me va a costar mucho Poder defenderlo Eh Vamos a llevar esto Aquí Y vamos a poner Eh No No me voy a gastar pasta En esto Ahora Necesito gastarme pasta En esto A ver Vale Eh Hacemos el vórtice Vamos a hacer el vórtice Iniciamos ritual Chicos Tiene tanto poder Que el gran vórtice Se distorsiona Por su influencia Vale Eh Pero cuidado Que el vórtice Debilitado De fuerza del caos Se enfrentará en el mundo Para preparar Tus defensas Por seguro Que serán atraídos Por el poder del ritual Uff Hostia Bueno Llego más o menos Eh El ritual ha comenzado Vale A este A este edificio Si que llego Llego No No llego What Pero si he pasado No Ritual de porfiria De estos Unos restantes Eh Nos vamos para acá Uno es aquí Y otro es aquí Aquí no veo gente Esto no puedo Tengo que pasar de turno No puedo hacer nada más Esto que es Podemos mejorar Da igual Pasamos de turno Pasamos de turno Eh Como me ataque en esa ciudad He estado muerto eh Bueno Tengo muralla Pero igual tío Me van a atacar Me van a reventar Y parece que me ataca Ahora este tío Que hijo de puta Tenía que haberle matado tío Vaya Vaya El lagazo me ha dado tú Tengo que llegar Es que no llegue tío Es que va a llegar Antes que yo Míralo Llega tío No me lo puedo creer Bueno Está Está Vale Está aquí Vale No pasa nada Me la meto ahora Y la ataco Eh Vale Vale Esto La ataco yo Venga vamos Madre mía Lo vamos a luchar Por el mero hecho De que es Eh Bueno Tengo un montón de guarnición Por el mero hecho De que es el caos Y no hemos luchado Contra el caos En ningún momento Así que chicos Nos vemos en la batalla A ver chicos El plan La putada No me acordaba Que tenía tan poca caballería Vale Eh Porque si no No la hubiese luchado Vale A ver el plan Lo que digo Caballería directamente A por su artillería Pero de una Pero de una Tal cual Eh Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a ponerlo como ataque Cuerpo a cuerpo Vale Esto lo ponemos aquí Nada Nuestro general Aquí Nuestro pájaro Nuestro Vale Nuestro pájaro No Nuestro fénix Pico llameante Porque ya me han dicho Que no se llama pájaro Que se llama fénix Vale Ya lo sé En realidad O sea Sé que es un fénix Pero no sé por qué Digo pájaro todo el rato Vale Aquí la Esto no hace una mierda Así que vamos Estoy por ponerlo aquí Aunque estamos justo abajo No sé yo Vamos a ponerlo Aquí Y ahora avanzamos Esto aquí un poquito Caballería Puede salir Oh En vanguardia Que bien chaval Vale Uh Mi guarnición sale ahí Vale Avanzamos el uno Vale Avanzamos el uno Aquí El dos Aquí Vale Estos vienen por la espalda Tú Mira el águila Vale A ver esto Por aquí Vale Van a por estos Ojo eh Ojo cuidado Guau Pues espérate Porque a ver Vamos a posar un momento Porque esto es un caos Vale Son todos estos A ver Este 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 Y este Me falta alguno Grupo 5 Este Este Grupo 6 Lo siento por pausarlo Pero es que Si no es un lío esto Grupo 7 Vamos a poner Vamos a poner Grupo 8 Este que vaya Directamente A ver Donde lo llevo A ver Aquí El águila Este Gigante Que vaya aquí La caballería Esta Le ponemos el grupo 9 Así Que vaya hasta aquí Y estos Se pongan Aquí Así Con estos Perdón En el flanco Izquierdo Por aquí Mejor Y los arqueros Aquí Este general Es el de aquí ¿No? Vale Este buen hombre Aquí Y la artillería Es la mía Vale Pues le damos A play Vamos a avanzar De todas formas Nuestras líneas Avanzamos Nuestras líneas Y nuestro general Es este Nuestro águila Es este Incluso La artillería La podemos Avanzar Vale Velocidad De recarga Energética Vale Vale Estos Que vayan A por los perros El águila ¿Dónde está? El fénix La bola La bola Ahora tú Vamos Pelotita Otra vez Por aquí Vamos Pues que este Ataque del fénix Es la leche Chaval Madre mía Tú La que se están Llevando Chaval Vale Todo esto Que baje Aquí Madre mía La que se están Llevando Esto está muerto Vamos a hacer cargas Aquí Aquí Y aquí hay cosas Que no me han hecho Ni puñetero caso Como estas Creo No, estas sí que me han hecho caso Estas También El general Creo que no Vamos a llevar Esto aquí Vale Queda otra caballería Por ahí A ver En realidad Le había dado Que fuese a por esto Pero bueno Vale Vamos Venga Venga Tengo que ataque Esto Esto no llega A ningún lado Vaya despertador Sí, sí llega Que ataque a esto Venga Esto es que ataquen A esto Los leones Se llaman leones ¿No? Sí Que vayan a por esto Vale 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 Necesito cargarme A los Engendros A ver Línea 1 Aquí Vale Y esta línea ¿Dónde está? Esto que vayan para acá Bien general Que venga aquí Está muerto esto ya Y yo creo que lo he hecho bien O sea Más o menos Era muy fácil la batalla Vamos a sacar a mi Fénix Que no quiero que le pase nada Los engendros de Carl Mueren chicos Y victoria O sea Era una batalla fácil Pero a su vez no Porque O sea La única dificultad que tenía Es que tenía muchas tropas yo Y se me dividían por aquí Y bueno Tenía que manejarlo mucho Microgestión y tal Pero es cierto que lo he pausado Sobre todo para poder Hacer los grupos aquí Y poder colocar esto Porque si no Me iban directamente a atacar Así que chicos Nos vemos Espérate que me estoy haciendo aquí Fuego amigo Vamos a pausar ya Nos vemos en el campo de batalla ¿No? Otra vez no Nos vemos en el mapa Ahora nos vemos Vale chicos Ya estamos aquí Reposición de bajas Tampoco nos hace falta Realmente Vamos a poder A darle experiencia A las unidades Y está Medio muerto este Vamos a ver Si llego Le machacamos Perfecto Está justo ahí Llegamos Terminamos de matar Simulamos obviamente Y muere Vale ¿Eh? ¿Cómo que no? Vale Le habré da sin querer a A retirarme Vamos A ver Vamos a mejorar A nuestro A nuestro general Tirion Resistencia a la magia Por ahora Eso no me interesa A ver Capacidad de movimiento En campaña Esto sí que me interesa Vale Tenemos que llevar A Tirion Hacia abajo Y encargarnos Además de este Perro Vale Tenemos que Cuidar De De que era Vale Seguimos yendo Para acá Vamos a quitar esto Tenemos que ir A que ciudades Hacía esta Y hacia esta Vale Volvemos a A ver Este tiene Vale Sí Tiene muralla Vamos a Pillar A ver Un momento Quiero ver Que tengo de guarnición Me he equivocado De botón Vale Vale No tengo No tengo arqueros Vale Tengo que reclutar Muchos arqueros No tengo nada De arqueros Vamos a pillar Cuatro Porque de Guardia del Mar Del Othern Sí que tengo Y además Bastante Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea Realmente lo que me falta Es arqueros Y Arqueros Básicamente Vale Puedo mejorar Esto Pero esto Vamos a ir Aquí A ver Estando aquí Podemos intentar No me deja Vale Vamos a mejorar ¿Esto cuánto vale? Dos mil cuatrocientos Bueno Me lo puedo permitir Esto me da Caballería buena ¿Cuánto cuesta? Cuatro mil No Esto no me lo voy a Poder gastar ahora Esto me da Seiscientos Chaval Me cuesta un huevo Eso sí Vale Tengo que ir De cabeza Ya a estos sitios O sea Aquí tengo ya un ejército Se me va a formar un ejército Espero que no aparezca Nadie de repente Porque yo no veo aquí Alrededor a nadie Como salga Del suelo En plan Nomo Un ejército enemigo Y me destruye la ciudad Voy a cagarme en todo La verdad Vale Esto está aquí Esto está adentro Esto está yendo Hacia el ejército Este Que este va a destrozar A este Chicos Y vamos a dejar aquí El capítulo Espero que os haya gustado Tenemos muchísimas cosas Que hacer en el siguiente capítulo Tenemos Estamos en el primer ritual Está en curso Quedan nueve turnos Tenemos que defendernos Del caos Y por cierto Me parece que voy a Tener que mantenerme Aquí Por el hecho de que Creo que a lo mejor Me atacan más veces En esta ciudad Pero bueno A lo mejor me tengo que Incluso hacer otro ejército Por aquí Que lo vamos a hacer En este Mejor Eh A ver Vale A ver Tipo de recarga Velocidad Ganancias A ver un momentito Firmeza Uy Este es bueno Vamos a coger este Me gusta Vale Y encima me dan Me dan muchas cosas Vale Vamos a coger Vamos a coger Caballería Vamos a coger Tres de caballería Solo No Cuatro Venga Que narices Vale Y chicos Ahora si que si Lo vamos a dejar Como digo Espero que os haya gustado Este capítulo No Viene Muchísima movida Ahora contra el caos Contra estos elfos Que nos están atacando También Espero que os esté Encantando la serie Cualquier cosa Que me queráis decir Que hagan Durante la serie Ponérmela en los comentarios Cualquier consejo Como ya habéis hecho En los anteriores capítulos También ponérmelos Porque yo os lo agradezco Muchísimo Y lo dicho Espero que os haya gustado Si si es mal Y de arriba De like Suscríbeos Al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós